La selección francesa de fútbol buscará limitar la influencia de Messi en el juego decisivo de octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, que disputará mañana contra Argentina a severo el seleccionador galo, Didier Deschamps, al revelar que tomará precauciones contra el 10 del albiceleste. En declaraciones difundidas por televisoras Galas, el director técnico explicó que es complicado diseñar un plan exclusivamente contra el número 10 de Argentina y del fútbol club Barcelona. Deschamps consideró que con el talento que tiene, con pocas cosas puede provocar chispas además de que es alguien imprevisible. El seleccionador galo precisó además que el ideal absoluto es neutralizarlo pero Messi es capaz con pocas cosas de hacer la diferencia. De su lado, el capitán de la selección francesa, el portero Hugo Lloris, quien acompañó a Deschamps en la rueda de prensa, reconoció que Messi puede elevar su nivel y decidir la suerte del partido. Notimex.